Realmente si hay grandes ganadores en Colombia. Para el caso nuestro, sí, y el juego, el chance es el que más ganadores tiene. Precisamente de todo lo que existe hoy en el mercado, el chance por lejos es el que más paga en premiación por jugador. O sea, le doy un caso, podemos estar hablando de que más de mil personas al día pueden estar ganando chance. Más de mil personas por día. De hecho, cuando hemos tenido premiaciones especiales, recordarán ustedes, no hace mucho, hace dos meses, tuvimos una serie de premiaciones especiales, podíamos estar repartiendo premios a más de cuatro mil personas. ¿Cuál es el premio más grande que han entregado ustedes? Si lo tienen en la cabeza, porque ustedes tienen mucha historia. Recientemente, bajó un producto que se llama Billonario, donde el premio en ese entonces era de 500 millones para una sola persona. ¿Y yo por qué no habré comprado ese numerito? Ese es el que yo necesitaba haber comprado, ¿usted por qué no me avisó? Ese producto hoy tiene dentro de los elementos de claves de éxito, que si quiere retomamos ahora las razones de por qué estamos en la cumbre, dentro de esas modificaciones que nos permite la ley de desarrollar al producto billonario, es el único chance que existe hoy que puede acumular el premio. Entonces, hoy, a esta fecha de hoy, está en 855 millones el premio acumulado. ¿Ustedes tienen que pedir permiso a quién cada vez que van a sacar? Porque para mí el paisita, el chance, para mí todo es como lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y a ustedes les toca pedir permiso ante quién o cómo hacen ustedes para diseñar un nuevo producto? Aunque, Nacho, sí, porque antes simplemente uno veía a la persona que vendía chance y uno hacía el número de tres o cuatro cifras y para de contar, no había más. Pero ahora ya se ofrece una variedad de productos. ¿Eso de acuerdo a qué? ¿Cómo descubren ustedes esas necesidades? ¿En qué va eso? Yo creo que esta pregunta nos permite adentrarnos en el caso de éxito, precisamente, al cual estamos invitados a compartir mañana y al cual aprovecho de invitar la mesa y la audiencia para que nos acompañe mañana en el Hotel Intercontinental. Tenemos un espacio dentro de la quinta cumbre iberoamericana de juego de presentar el caso de éxito de la marca Gana, parte del grupo Reditus, en el tema del juego, en el negocio del juego. La pregunta es muy buena y muy importante porque nos permite empezar a identificar una de las claves de éxito que nos han llevado al caso de éxito y es la segmentación del producto, del portafolio. Lo que bien decías, hace unos años los productos eran casi que un genérico, el chance era un genérico y no tenía mayor diferenciación. Nosotros, de hace unos tres años hacia acá, fruto de, primeramente, la investigación del conocimiento del cliente y del mercado, empezamos a diseñar y a generar producción de productos con diferenciación. Quiere decir esto, diferentes precios, diferentes premios y diferentes modalidades de juego. Entonces, hoy encuentras un gran abanico de productos que se mueven para el juego, se mueven entre 500 pesos y 55 mil pesos. Todos ellos con una oferta de precios en una matriz de precio, relación precio-premio, que nos permite que el consumidor escoja de acuerdo a sus gustos, preferencias, si lo que necesita es solucionar un tema puntual de un pago de un servicio público y está jugando el chance para, buscando la solución de eso, o para un tema aspiracional, como es el caso del billonario, donde ya hoy él está apuntando por 1.700 pesos a 855 millones acumulados. Entonces, hoy, a diferencia de hace tres años, tenemos un amplio portafolio de productos que ha ayudado esta diferenciación, esta investigación en el cliente y producir con base en esa necesidad una gama de productos mucho más amplia y que llena, digamos, esa matriz de precio-premio.